El Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao da un paso más adelante en el Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible en la Ciudad e incorpora a la flota de Bilbo Bus 17 nuevos vehículos, 15 de ellos híbridos y otros dos eléctricos. Con estas nuevas adquisiciones, Bilbo Bus cuenta ya con 32 autobuses híbridos y 8 eléctricos, de un total de 141. Todos están totalmente equipados para cumplir con las necesidades básicas de la ciudadanía. Estamos presentando 17 unidades, que junto con otras 15 que presentamos por allá por septiembre, creo, estamos hablando de 32 unidades nuevas, que como sabéis también teníamos un compromiso del Plan de Movilidad Urbana Sostenible firmado por todos los grupos políticos, ya no serán de motores de combustión tradicional solo, todos llevarán híbridos de acción como mínimo. Bilbao tiene hoy 8 autobuses eléctricos desde este momento, son autobuses perfectamente adaptados para personas de capacidades distintas, tienen ese sistema que tiene un nombre rarísimo, Kipping creo que es, que baja para que las personas que tienen dificultades para subir al autobús lo puedan hacer, tienen toda la tecnología, por supuesto ya con su USB para que carguemos el móvil, en fin, todas las comodidades. Tenemos una flota que se va a renovar, el año que viene ya os adelanto que habrá 32 nuevos autobuses también, por lo tanto tendremos una de las flotas más modernas de toda España, aspiramos a que sean vehículos que no solo emitan menos gases efecto invernadero, sino que bajen el ruido de la ciudad, vamos consiguiéndolo poco a poco. Y es que el objetivo principal del consistorio es conseguir un modelo de transporte público eficiente y sostenible, que ofrezca a su vez un mejor servicio a la ciudadanía. Y aquí el hueco es como con colorcito.